¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Him y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy les traje este sencillo diseño de nubecitas que está súper en tendencia en las uñas y la verdad me pareció súper lindo y perfecto para traérselos a ustedes. Las invito para que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ninguno de los videos que vienen de aquí en adelante. Recuerda dejarme tu like si te gustó este diseño y no siendo más, continuemos con el video del día de hoy. Bueno, amigas, lo primero que voy a hacer es dar la primera capa con un esmalte en tono azul. En este caso, este azulito va tirando un poquito también a gris. Lo que yo hago para aplicar súper bien el esmalte es posicionarlo justo en la mitad de mi uña y de allí comienzo a deslizar hacia los otros laterales de la uña, para que así se aplique uniformemente la capa. Cuando ya tengamos la primera capa, lo llevamos a curar a la lámpara y procedemos con una segunda capa. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo un efectico que es oleográfico en una de mis uñas y ahora vamos a comenzar a hacer las nubecitas con ayuda de un punzón. Entonces tomamos pintura clílica o painting gel o lo que ustedes utilicen para decorar. Vamos a hacer tres puntitos súper seguidos que vayan bajando y luego hacemos exactamente lo mismo al otro lado. Cuando tengamos los puntitos de guía, tomamos un pincel y vamos a rellenar la parte de adentro de la nubecita. Hacemos exactamente el mismo proceso en todas las nubes que queramos realizar. Podemos intercalar cuántas queremos en cada uña. En algunas podemos poner dos, en otras tres y así sucesivamente. Lo rellenamos muy bien con el pincel o incluso podemos rellenarlo también con el punzón. Solo que tenemos que tener cuidado de no hacer mucha presión para que no nos quede marcado o poco definido. En la siguiente uña yo voy a realizar ya tres nubecitas. Entonces hay que mirar muy bien la forma como vamos a repartir estas nubes. Pero es exactamente el mismo proceso. Hacemos un punto de guía, de allí parten otros dos y exactamente lo mismo hacia el otro lado. Ahora, rellenamos muy muy bien con ayuda de nuestro pincel o con el punzón, también lo podemos hacer. Para acompañar todas, todas estas nubecitas voy a hacer unas pequeñas estrellitas que simplemente son líneas que se cruzan. Entonces hago una crucecita y luego una X sobre esta. En la uña donde apliqué el efecto voy a hacer una nube mucho más grande porque la voy a acompañar con unas estrellitas y no voy a hacer ninguna otra nubecita. Entonces la relleno súper bien y por supuesto la llevamos a secar a la lámpara. Cuando esta esté seca lo que estoy haciendo es acompañando las estrellitas que acabé de realizar con pequeñas gemas para que le dé más vida al diseño. Complemento con unas estrellitas en la uña donde solo puse una nube grande. Para finalizar entonces ponemos top coat y sellamos en la lámpara para que nos quede mucho más bien terminado, mucho más brillante. Y así es como quedan terminadas estas uñas. Es un diseño demasiado sencillo, súper fácil de realizar. Lo pueden hacer las que saben mucho y las que no saben tanto. No siendo más me despido de ustedes. Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que sigamos en súper contacto. Para que vean el contenido que estoy subiendo por allí. Y espero que esto les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besos. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.